Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante en este ámbito y es el tema de el cuidado de la piel. Voy a mostrarles los siguientes pasos para poder crear su propia rutina facial y así mismo enseñarles cuáles son mis productos favoritos. Comenzaremos con los limpiadores faciales, esos que limpian maquillaje, suciedad y cualquier resto sucio del ambiente que se haya quedado en nuestra piel. Hay limpiadores sin aceite, con aceite y para ojos. Ahora que nos hemos limpiado el maquillaje y todas las impurezas vamos al siguiente paso que es limpiar nuestra cara con jabón. Es recomendable hacerlo en la mañana y en la noche. Estos son mis jabones favoritos. Es que no tengan detergentes fuertes. Una vez realizado de este paso tenemos millones de opciones para hacernos mascarilla una vez o dos veces por semana dependiendo de la mascarilla. Esto es dependiendo de cada tipo de piel. La finalidad de utilizar mascarillas es que nos hacemos una limpieza mucho más profunda. Así que esta es una muy buena opción si queremos relajarse un fin de semana. Luego de este paso es necesario usar un toner dependiendo de nuestro tipo de piel ya que el toner es un líquido que preparará nuestra piel para poder recibir todos esos ingredientes buenísimos que vamos a estar poniendo en nuestra piel. Y yo me refresco con un poquito de agua. No es necesario este paso pero es algo que yo hago siempre. Y ahora es el momento del free game. Es el momento donde vamos a colocar todos estos productos. Son productos muy líquidos. Son productos que se van a absorber muy fácilmente en la piel. En este caso podemos causar que nuestros productos no funcionen de la misma manera porque no los estamos colocando en orden. Tengo tres productos que son para hidratar, para evitar el envejecimiento temprano y para corregir mis líneas de expresión. Además en este tipo de formato tengo un contorno de ojos y tengo un ácido para disminuir las marcas de acné. Y una vez que colocamos todos estos ingredientes nos colocamos los serums. Serums son concentrados mucho más potentes de cualquier tipo de ayuda que necesita nuestra piel. Y estos se colocan antes de la crema también. Y ahora pasamos a nuestras conocidas cremas. Existen diferentes tipos para el día. Por ejemplo pueden ver que tengo aquí dos tipos que son para el día. Que tienen SPF que es protector solar. Además tengo una crema hidratante que es específicamente para la noche. Nuestros últimos pasos estarán protagonizados por aceites naturales. En este caso tengo el de rosehip oil y el de tea tree oil. El rosehip oil es específicamente para las rugas, para evitar el envejecimiento prematuro y el tea tree oil es específicamente para eliminar los granitos que tengo o que van a salir y secar los que ya tengo. Espero les haya funcionado el vídeo chicas. Espero que hayan entendido un poquito más de cómo son los pasos para realizar su rutina facial ya que próximamente estaré reseñando mis productos favoritos y los que he utilizado recientemente. No se olviden de suscribirse y conectarse conmigo en las redes sociales y déjenme por supuesto sus comentarios sobre este tipo de vídeo y si quieren ver algo un poquito más divertido como este.